ARMO RECORD 4FORG ANSWORD De Ubisoft Y From Software Resulta Y From Software Y From Software Y From Software Gracias por ver el video. 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 Gracias. Necesito un sable de luz. Gracias. 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 We look forward to hearing from you. Next mission. Use the V.O.B. to break through the advancing enemy force. Do as much damage as you can on the way. And the rest of the mission will be capable. Thanks. Sam. Please. Gracias. I'll help you guys. I'm gonna make a sense. I'm gonna aim for this next mission. I'm gonna get you back in my life. Average. Gracias. 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 Ahora vamos contra Vach Goodlock. Es un mercenario de larga trayectoria, platan extraños robots de piernas invertidas. Le gusta luchar disparando desde posiciones ocultas o desde las alturas Se llama a sí mismo el afortunado aunque los demás le mandan Bueno, dice El nombre de Lynx es Patch Goodluck y Amorecord No Count Mercenario de larga trayectoria Pilota un extraño robot de piernas sin metidas Le gusta luchar disparando desde posiciones ocultas o desde las alturas Se llama a sí mismo el afortunado Aunque los demás le llaman el deshonrado Su Amorecord No Count Vamos a apuntarnos bajo el arma Y veremos si conseguimos un arma pero tipo sable de luz Calat, me puse ese emblema Si, pues no ponemos un arma desde las alturas Y veremos si uno de nuestros pacientes Si, pues no ponemos un armaassen Y, pues, voy a utilitarme Y, pues, pues, si bien Estarrealieza Gracias. 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 Gracias.